Mira Gato, aquí podemos estar jugando, tocando el pianicito Pues sí, oye lo que estoy descubriendo es de que tú eres un bebé más cabezón, eh Ah sí, es que soy un, soy el hermano guapo, mira Eres el hermano, yo salí re feo, ¿qué me pasó? Mira mis ojos No lo sé qué te pasó, pero te salí hasta con una cabecita Me tiraron de chiquito, ¿por qué me tiraron? Te dije que no te aventaras de la cuna, Gato Es que era divertido Mira también lo que descubrí, que mira, me puedo subir aquí y tú te puedes subir atrás A ver, sí, pero es que ¿sabes qué? Lo que pasa aquí aventureros es que somos hijos del Raybats Entonces por eso yo creo que saliste medio feo, eh Gato Me dañó, me dañó sus genes del Raybats Sí, yo habré salido a los genes, pero no sé, tal vez de su novia No, Gato, ¿qué hiciste Gato? No, no, no lo sé, no lo sé Ya lo rompiste Ya lo, ya me atoré Deja, quita esto, a ver Ayúdame, ayúdame No, no se puede No Ay, ay, ay Ahí está, ahí está Ahí llega nuestro papá Raybats Ay, no, no No, si me atoré, ¿cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? Con el espacio, brinca, brinca Oh, casi, casi Ahí está, ahí está ¿De qué? ¿Qué fue el Gato? Mira, Gato, te... Ah, no, el perro, el perro Espero, a ver, espera, deja Es que rompió eso Deja, este... Eso es peligroso, eso es peligroso, eh A ver, a ver, a ver, hazlo tú, a ver A ver ¿Por qué es peligroso? A ver, a ver, yo soy el hermano mayor y tienes que obedecerme Mete eso ahí, a ver, a ver, a ver si funciona No, 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 no quiere, no quiere Hola, hijos, hola, hijos Gato, ¿qué estás haciendo? Eh, ando, tocando, mira, la flauta Mira, enséñale tus nuevas notas musicales, Gato A ver, enséñame Mira, 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 mira Oh, vas aprendiendo muy bien Sí, yo aprendí a cantar, mira A ver, cántale, cántale Cuando estaba en la noche buscando galletitas Mi papá no me vio Así canto yo No, pues, muy bien, hijos, muy bien, hijos Se parecen a su padre Igual, igual de buenos Oye, 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 papá Cuando crezcamos, ¿podemos tener la voz así como tú? Así como de un macho alfa Eh, sí, esa es la cuestión de crecer, Timmy Oh, me llamo Timmy ¿Cómo se llama Gato? Sí, sí, no me han puesto mi nombre Johnny Johnny Timmy y Johnny Ey, soy el Johnny A ver, a ver No hemos desayunado, hijos ¿Quieren desayunar? Oh, sí, sí Venga, venga Síganme Vamos a la cocina A ver, a ver Oye, Gato, mira Te voy a enseñar mi nuevo truco Este lo aprendí viendo Vídeos extremos ¿Qué, qué, qué? Oh, wow, wow ¡No, no, no! ¡Estoy bien, luchador! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, no, hijo! ¡Dímelo, chudori! ¡Corre, corre, corre! ¡Aviéntate! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué hace, qué hace? ¡Se te cayó el chamaco! ¡Hijos, hijos, hijos, hijos! ¡Regañar a su mamá! ¡Regañar a su mamá! ¡Se te cayó el chamaco, papá menso! ¡Ya quedé tonto! ¡Ya, ¿cómo voy a hablar? ¡Se te cayó el chamaco! ¡Mira, ya cómo dejaste a gato! No, este papá está bien mencillo, ¿eh? ¡Hola, necesito una paleta para... ¡No! ¡Ay, qué pasó! ¡Me torció el pie! ¡Ya lo arreglé! ¡Ya lo arreglé! ¡Ya lo arregló! ¡Ya lo arregló! ¡Ya, ya lo arreglaste! Oye, papá ¿No tienes alguna chelita o algo para mí? ¿Cómo chelita? Esas cosas no son para niños Sí, sí, sí ¡Una bien fría! ¡Una bien fría el domingo! ¡Uy! ¡Las mamás con las gadas, eh! ¡Les dije que no! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Chelitas, no! ¿Dónde está el gato? ¡Mírame, mírame, mírame, hermano! ¡Pasaste de ser un gato a ser un chango! A ver, a ver, yo también ¡Mírame, mírame, mírame, hermano! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Doy vuelta! ¡Ven para acá! ¡A ver, ven! ¡A ver, qué vamos a comer! ¡No, no! ¡No quería una helada! ¡Les voy a dar su primera Coca-Cola, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Me interesa, eh! ¡Me agrada! ¡Tómate esa! ¡Tu primera Coca-Cola, tómatela! ¡A ver, gato, tómatela! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué tal? ¿Te gustó? Pues sí, un poco... Un poco... Azúcar ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta, me gusta! ¡Soy imperactivo, soy imperactivo! ¿Quieres una? ¡Mira lo que... Para el guapo, para el hijo guapo! ¡No, no! ¡Estoy tomando yo! ¡No! ¡Te la presumió! ¡Ay! ¡Se fue! A ver, a ver... Deja ir por la otra, deja, 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 deja ¡Oh! ¡También eres rápido, papá Raybans! ¡Sí! Es que te da energía la Coca-Cola, mira, toma A ver, a ver, a ver, dámela, dámela aquí, yo me la tomo ¡Ah, ya estoy triste! A ver... Ahí está, tómatela Sí, después de... Después de la... De tomarme la Coca, me puse sal ¡Mmm! ¡Mmm! Está muy buena, hasta me tomé la lata A ver, a ver A ver, yo también ¡Oh, sí me gusta! ¿Y dónde estás, gato? Mira, ya vine Esto sí es tomar Esto es lo rico, mira Mira, mira Caquita, te lo tomas ¡No, no, no te tomes eso, chamaco! Te lo tomas ¡Mira, mira, a fondo! ¡No, no! ¡Ay, joder! ¡Está verde, está verde! ¡No, no, gato! ¿De dónde conseguiste esa mercancía, gato? ¡Su mamá, su mamá me va a matar! ¡No, no, papá! Tú ve ahí a ver la tele Nosotros... ¡Oh, oh! ¡Ya lo arreglé! Bueno, bueno No me arregla... Tráeme, tráeme una frutita Una frutita Me va a poner bien Sí, sí, sí Voy a ver la tele No me estén molestando, niños, ¿ok? Ok, sí, sí, sí A ver, ¿dónde, gato? ¡Ahí, ahí hay cosas malvadas! ¡Mira, mira! ¡Está brincando a nuestro papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Este señor salió defectuoso! Yo creo que por eso lo dejó nuestra mamá, ¿no? Está medio menso Sí No le ayudaba en la limpieza Creo que hace más desorden Sí, 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 mira Mira, aquí ¿Te cambió el Xbox? Creo que no tenemos un papá normal Está bueno A ver... ¿Era? ¡Uy, la, la! A ver... Es una bebida de papá Sí, sí, mira Yo me voy a echar este De hierbas Yo este, este Uy, es como... Sabe como a vainilla ¡Ah! ¡Van a ganar! Creo que está... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, papá! ¡Nos tomamos tu bebida! ¡Cuál es la bebida! ¡Les dije que no! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Estoy medio raro Me siento raro ¡Ayuda! ¡Soy como Yoda! ¡Soy como Baby Yoda! A ver, ven por acá Oye, soy el perrito de la máscara Ven por acá Ándale A ver, a ver, papá ¡No! ¿La meté con mis poderes de Jedi? Soy como Yoda Mira, mira, tenemos un clorito A ver A ver, me lo voy a echar ¡No! ¡No te comas esas cosas! ¡Eh! ¡No! ¡Era mi leche! ¡Eh! ¡Para allá! Oye, papá, ¿podemos jugar con Stuart Little? ¿Con Stuart Little? Sí, sí, sí Eh, ¿a poco tenemos un Stuart Little? Y el otra vez Gato lo trajo de la calle Mira, aquí está acá adentro A ver ¿Y yo? A ver Sí, sí, sí Ya pensé que se lo había comido el sabueso ¡Ah, aquí está! ¡Es su primera mascota, hijos! ¿Cómo lo van a poner? Este Stuart Little Ahí está, mira Mira, mira, mira Agárralo, papá, agárralo Es que no se nos... Agárralo Sí, sí, sí Ahí lo tengo, venga Ahí lo lleva nuestro papá Pero te... Luego nuestro papá se come las cosas Ojalá no se lo coma, eh, gato ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No sé dónde está Papá, a ver A ver Giro un ratón Ahí está No lo aventó Aquí está A ver, a ver, a ver A ver, mi ratón Dímelo ¿Me lo como? No, no, no te lo comas, gato ¡No! 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 ¡Tardero! ¡No, no, no! Los ratones son amigos No comida ¡Ah, se comió el Tardero! ¡Gato! Pero yo no sabía Ah, bueno, es un gato, ¿no? Soy un gato, sí Era mi merienda Era... A ver, hijos Hoy les enseñaré a ser hombres como yo A ver, a ver, a ver Les voy a enseñar a cortar el pasto A cortar el pasto A ver, vamos, vamos, vamos ¿Qué es lo que le cuelga al perrito? Espérame, estoy buscando a la cuadradora de pasto Oiga, papá, como que le cuelga algo atrás Algo raro Mamá ¿Qué? Creo que soy... Necesito saber, descubrir eso Porque creo que a mí luego también me cuelga cuando me baño ¿Qué? A ver, ¿dónde están? Córrele, córrele, gato Vamos a preguntarle a papá sobre... Mira, mira Es que anda evadiendo las preguntas como cualquier papá, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, mira, gato Tengo una idea Vamos a... Mira, súbete, súbete Vamos a jugar mejor con su podadora ¿No? A ver, ¿qué tiene aquí? A ver Apunta jugando con nuestro carrito Mira, ahí ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Amigo! ¡No te la comas! ¿Te la comiste? No, no te la comas ¡La comí! ¡Hay un corteo! ¡Hay un corteo! ¡Hay un corteo! ¡No! ¡Gato! ¡No! ¿Qué está pasando ahí? ¡No, gato! ¡No! ¡Perdí! ¿Qué pasó? ¡Perdí! ¡Papá! ¡No, gato! ¿Qué le pasó a tu hermano? ¡Gato se comió la TNT y me mató a mí por la explosión! ¡Sí! ¡Estamos muertitos! ¡Hasta el perro se murió! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!